Ya tenemos en línea a nuestro querido doctor Matías Norte. Doctor, querido, bienvenido, buenos días. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Un gustazo. Bueno, yo, como siempre te pregunto, ¿no? Vos sabés muy bien que las altas temperaturas, tanto en niños como en tercera edad, no hacen bien. Tuvimos un verano terrible, ya se ha ido el informe proyectando el próximo trimestre y trimestre. No será así, el niño regula mucho, hay menos temperaturas en el océano. Y, por supuesto, hay que observar, esto es una buena recomendación, faltan pocas horas para el verano, y tenemos que mirar para no pasar problemas, tanto en los extremos, en niños como en tercera edad, cuando viene el verano, Torno. A ver, en el cambio climático hemos perdido la diferencia entre las estaciones y hoy el calor es mucho más caluroso que hace 20 años atrás. Vos fijate que todavía no estamos empezando el verano y ya estamos con temperaturas muy elevadas. Y esto, a nivel mundial, incluso las muertes por golpes de calor han aumentado un 60%. Entonces hay que estar muy atentos al enrojecimiento y a la sequedad de la piel, hay que estar muy atentos a la sudoración, a la transpiración excesiva. Y si a todo esto se va agregando dolor de cabeza, mareo, náuseas, falta de aire, bueno, hay que estar atentos porque uno podría llegar a tener un golpe de calor y sabemos muy bien que luego de todos estos síntomas, después el golpe de calor, para que se entienda, el cuerpo funciona con 37 grados y por ahí un poquito menos. Si va aumentando la temperatura, el cuerpo empieza a fallar, que es lo que sucede cuando tenemos fiebre. Entonces, bueno, por supuesto que nosotros recomendamos recomendamos más en estas épocas evitar el sol, evitar salir después de las 10 de la mañana al sol. Si uno se tiene que exponer al sol, que sea después de las 5 de la tarde. Independientemente de que hablemos de cáncer de piel y demás, estamos hablando de cuidarse del calor vistiendo ropas claras y, por supuesto, manteniéndose hidratado con 2 litros de agua por día, mínimo, mínimo, por supuesto. Me detengo ahí y es importantísimo tomar agua. O sea, además de las infusiones que pueda gustarte, el mate, el té, el café, lo que a usted le guste, tomar agua, ¿verdad? Hay que tomar agua, hay que evitar las gaseosas, hay que evitar incluso las bebidas esas isotónicas que son muy buenas para el deportista, que uno pierde sodio, pierde potasio cuando hace deporte. Ojo con las bebidas isotónicas para aquellos que tienen hipertensión arterial y una de las patologías más prevalentes en la Argentina. Y siempre consumir alimentos lo más frescos posible optar más por la verdulería que por la carnicería. Parece que uno dice cosas que son evidentes. Yo voy a decir, pero este tuvo que estudiar medicina, doctor, para recomendarme estas cosas. Sí, pero lamentablemente la gente espera tener sed para tomar agua. Y nosotros justamente es lo que no queremos. Nosotros queremos que la gente tome agua por las dudas. Esperar a tener sed para tomar agua es como esperar a que se te prenda la luz del motor del auto para poner el aceite. Claro, es muy buena esa comparación. Y un tema, yo lo que veo, hay una campaña en la ciudad, inclusive a nivel oficial, de la prevención del dengue. Yo veo mucho mosquito anticipado, veo mucho mosquito. Lo veo como atontado, como inofensivo, pero veo mucho mosquito. Eso también hay que observarlo mucho, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que va a ser una de las enfermedades del verano. Esperemos que no. El dengue está en aumento en la Argentina, sobre todo después de la pandemia. Tuvo un momento que descendió los casos de dengue, pero eso tenía que ver con que estaban cerradas las fronteras. Uno no podía viajar y no importaba. El dengue hacia la Argentina. Hay cuatro serotipos de dengue. En la Argentina tenemos uno, a ver, que puede contraer incluso en la ciudad de Buenos Aires. No es que te tenés que ir, como creen, al Chaco, a Formosa, a Misiones, para contraer dengue. El mosquito puede contagiarte en cualquier lugar. Incluso pica a una persona infectada y traslada el dengue hacia otra persona cuando pica a otra persona. Este es el típico mosquito, el Aedes aegypti es el típico mosquito que tiene las patitas con rayas blancas. Y uno lo puede identificar muy bien porque la verdad que tienen un tamaño muy, muy importante. Y recordar siempre que, ante erupciones a nivel de la piel, ante fiebre de más de 38 grados, y ese dolor que nosotros decimos dolor quebrantahueso, un dolor muscular y de articulación es muy importante, al cual se puede agregar también náuseas, se puede agregar vómitos y dolor de cabeza. Bueno, uno tiene que pensar que ha contraído dengue y tiene que consultar a la guardia porque después también hay que desatar un protocolo para cuidar, no solo para sostener toda tu sintomatología y esperar a que pase el cuadro agudo, sino también hay que cuidar a 200 metros a la redonda de tu hogar y fumigar para matar ese mosquito que puede estar dando vueltas infectado. Genial, estamos escuchando al doctor Matías Norte, un eminente cirujano en el corte con el cabeza y el cuello, además un generalista impresionante, que se hizo en el que se está justamente en el COVID. Y ayer hablaba mucho de vos, que siempre reiterabas que hay que quedarse la dosis completa o todas las dosis de... Que el gobierno apenas pisó, digamos, las diferencias de prevención pasadoras, ¿verdad? Automáticamente ayer repartió millones de dosis que estaban almacenadas de vacunas y que no se estaban aplicando, lo repartió en todo el país. Sí, es una lástima. Hemos tirado muchas vacunas, si hablamos de coronavirus, por supuesto, ¿no? Hemos tirado muchas vacunas a la basura, porque se han vencido, porque también tiene que ver con que la gente ha dejado de preocuparse por el coronavirus, pero hubo una mala distribución en su momento de las vacunas. Yo creo que el gobierno tenía que salir a buscar a esa gente que no se ha vacunado y producto de... Bueno, nosotros hemos comprado vacunas para toda la población, pero no toda la población ha sido vacunada. Y hoy por hoy estamos hablando de gente que solo tiene dos dosis, esa gente está expuesta a esta nueva variante, la variante Omicron, que tanto hablamos en su momento, hoy ha mutado nuevamente y ha generado una especie de gancho mucho más potente que a la hora de entrar al cuerpo se agarra inmediatamente de las células a nivel nasal o de la garganta y uno contrae coronavirus. Para poder protegerse, y esto está estudiado a nivel internacional, para poder protegerse de esta nueva variante de coronavirus necesitamos tener cinco dosis colocadas de cualquier vacuna. Por supuesto que entre estas vacunas va a estar la bivalente, estamos hablando de vacunas de RN mensajero, pero cualquier vacuna, por lo menos cinco dosis uno debe tener y si tenés más de 50 años de edad, debés darte un refuerzo cada seis meses, sobre todo si tenés factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, problemas coronarios o si sos personal de salud o estás siempre en contacto con gente como el personal policial debe hacerse un refuerzo cada seis meses. Si tenés menos de 50 años y no tenés problemas de salud, bueno, podés darte una vacuna por año y eso refresca la inmunidad en tu cuerpo y tu cuerpo siempre va a estar preparado para batallar con el coronavirus. Claro, yo tengo cinco y estaba viendo que por ahí ya estoy en los seis meses para la sexta, así que voy a averiguarlo del refuerzo. Claro. Tengo más de 50, no puedo buscar el documento, pero me pareció importante porque yo le dije que le dieron mucho espacio a la discusión que hizo el gobierno que era el ministro de Salud, el secretario de Salud, repoministro, repartió, como conoce el país, es un cardiólogo, además repartió inmediatamente en todo el país milloneros. Y si la última, todos los presupuestos han pasado nada más, ¿no? Se han sincerado, se han sincerado, se han terrible, se ha ajuste de toda la Argentina, de la economía, de todo, y por supuesto vos debés agrotalizar las primeras horas con, bueno, este nuevo clima de sinceramiento. Hay mucho para hacerlo, pero ¿qué se ve? ¿Cómo recibió el sector de la salud todo esto? Hay mucho por hacer, por supuesto que cualquier tipo de devaluación va a impactar directamente en la salud. Recordemos que la Argentina, porque una cosa como política a nivel país es prohibir las importaciones, pero si no estimulamos que las cosas se produzcan adentro del país, básicamente es condenarse a no tener esos insumos. Y si hay algo que pasa en la Argentina es en la producción de insumos para la medicina. Solamente producimos bisturí, solamente producimos jeringas, el resto hay que importarlo. Entonces, hoy por hoy que se hayan abierto las importaciones, por supuesto, podemos discutir que puede impactar en el comercio local de cualquier esquina, pero para nosotros, para la salud, al menos en ese sentido, estamos contentos y sabiendo que, independientemente del valor del dólar, sabiendo por lo menos que podemos acceder a todas las drogas oncológicas que están faltando y podemos comenzar la restitución de los stocks de, por ejemplo, los contrastes endovenosos para hacer tomografías, para hacer cinecolonariografías, que es el estudio de las arterias del corazón. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, actuar sobre una de las grandes patologías que tiene la Argentina, que es la enfermedad cardiovascular. Recordemos que son 168 personas cada 100.000 habitantes y estamos hablando de 4 de cada 10 personas en la Argentina tienen hipertensión arterial y esto aumenta enormemente el riesgo de padecer un infarto del corazón o también un accidente de cerebrovascular y todo, todo es tratado con insumos importados. Toro, como decimos, antes de despedirte a vecinos de la gentileza otra vez renovada ante la segunda operación mía de carrera, resistencia siempre para mí para tomar la decisión de operar fue sensacional como siempre, todo marcha bien. Y quería preguntar, estás ocupándote mucho también de tercera edad, ¿qué está habiendo ahí? Lamentablemente la tercera edad tenemos que trabajar mucho sobre eso porque los turnos son muy lejanos, entonces la gente de PAMI consigue turnos y uno puede decir dimos 32 millones de turnos en un mismo mes pero la realidad es que los turnos esos son muy alejados, no es lo que la gente necesita, la gente necesita turnos mucho más cercanos para hacerse estudios, recordemos que después de los 50 años de edad la patología oncológica debe ser estudiada de forma preventiva para detección temprana y esos estudios casi, casi te diría que no se consiguen como la videocolonoscopía, la endoscopía digestiva alta, hacerse una tomografía de control o incluso aquel paciente que está certificado que tiene cáncer la forma de estudiar ese paciente para ver si se puede operar o no se puede operar puede llegar a tardar hasta 3 meses cuando hablamos de la tercera edad, entonces no estamos ejerciendo la medicina que estudiamos, no estamos ejerciendo la medicina que queremos y nos estamos olvidando de los adultos mayores. Toro, como siempre un gustazo y te propongo para las vísperas de la noche de mañana pensar que viene a hablar de las últimas conclusiones del Congreso de Cirugía que fue muy rico con muchos participantes con muchos participantes siempre es un punto mundial de interés en la función de nuestro Congreso de Cirugía a que exististe por supuesto un cirujano destacado porque siempre es bueno actualizar que es lo último que hay que es revolucionario siempre que cada vez nos hace la vida más siempre cuando tenemos que enfrentar una cirugía no menor promedio o mayor la tecnología y la seguridad de ustedes la plaza nos está simplificando la vida pero me gustaría que nos lo creen esos próximos sábados si te parece pero definitivamente es un tema muy interesante nosotros los cirujanos hemos tenido que cambiar la forma de operar no estamos operando igual que hace 10 años atrás porque la tecnología ha avanzado enormemente estamos operando mucho mejor más cómodo y con mejores resultados increíble un fuerte abrazo y buen fin de semana y gracias como siempre un abrazo gracias Nacho nuestro médico de cabecera el doctor Matías Norte eminente cirujano de cabeza y cuello oncológico además